Muchas gracias José Luis y Ana. Muy buenos días para todos. Gracias por levantarse con nosotros en esta mañana de lunes. Vamos a arrancar la semana con toda la actitud, con temperaturas frescas por la mañana, pero ya por la tarde se viene el calor. Vemos a continuación cómo amanecemos con 22 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. El viento a 2 kilómetros por hora, la humedad reportando el 72% y la presión atmosférica en 1018 milibares. Por hoy tenemos por debajo del 10% de probabilidad de precipitación. Vemos a continuación también cómo amanecemos en los diferentes municipios para que me ubique su sector. Hay valores un poquito más frescos, tal es el caso de Cadereyta que nos marca los 19 grados a esta hora de la mañana. Nos vamos con 20 en Apodaca, Juárez, García y tenemos también los 20 en Guadalupe. 21 grados para Santa Catarina y Santiago, San Nicolás y Escobedo y 22 grados en San Pedro. Para esta jornada tenemos una condición de cielo completamente despejada. La temperatura máxima llega y alcanza los 32 grados ya durante la tarde. Se espera que a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche el termómetro esté rondando en los 29 grados. Una jornada calurosa la que nos espera hoy lunes. Nos vamos a conocer lo que nos espera para los próximos días, si le parece. El martes el cielo despejado, el miércoles una ligera capa de nubosidad y para jueves y viernes el cielo medio nublado. Las temperaturas mínimas se mantendrán valores de 22 y 23 grados y las máximas entre los 32 y los 33 grados. Unas temperaturas bastante cálidas, muy agradables. Nos vamos ahora con la imagen de radar. Aquí podemos ver precipitaciones en algunos sectores de la República Mexicana. Nos marca la imagen de radar lluvias en los sectores del noroeste como en el estado de Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Durango en forma de chubascos aislados. Este canal de baja presión que se mantiene extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Podemos ver a la onda tropical, cómo avanza sobre los estados del sur del país. Está interactuando con un canal de baja presión que viene extendido sobre el oriente del territorio mexicano. Y por esta situación se esperan precipitaciones importantes en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos aislados también en el estado de Tamaulipas. Y vemos algo de precipitaciones también en el centro de la República Mexicana. Vamos a conocer el total de luz solar para hoy, pero antes le voy a mostrar lo que nos espera para Hermosillo. Mucho calor hoy en la capital sonorense, una temperatura máxima de 45 grados, Ciudad Juárez con 37, Chihuahua marcará los 35 grados. En la Ciudad de México la temperatura máxima esta jornada llegará a los 26, Guarajara, Jalisco con 32, un cielo medio nublado con posibilidad de precipitación. Lluvias también para Tuxtla Gutiérrez, Campeche, Mérida y Cancún, como le mencionaba en la imagen de radar debido a la onda tropical. Número 4 y a un canal de baja presión. Al noreste del territorio nacional, nubosidad variable, bajo potencial de precipitación y valores máximos de 27 a 35 grados Celsius. Hoy completaremos un total de luz solar de 13 horas con 41 minutos. La siguiente fase lunar, una luna nueva que cambia el domingo 21 de junio. Y estamos ya próximos a iniciar con el solsticio de verano, este sábado 20 de junio a las 16 horas con 43 minutos. Así que con el reporte completo del pronóstico del tiempo, volveré más adelante. Buenos días.